¡Y tu pañal y todo! ¿Y el pañal está lleno? Sí. Esas piernas te quedan grandes. No, fíjate. Es que estas piernas se pueden poner acá en los hombros. ¿Alguien quiere mis piernas por ahí? Que yo sepa, todas hacen eso. Mira, ¿sabía usted que Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny, es muy fan de Juan Gabriel? ¿Quién no? ¿Verdad? ¿Quién no? Bueno, es que el puerto oliqueño admira tanto a nuestro divo, que hasta le rinde tributo en pleno concierto. ¡Ire! Ahí está Bad Bunny. Ahí está Bad Bunny. ¿Está bien? ¡Muy bien! ¡Ándale! ¡A lo matito! ¡Guau! ¡Guau! Y cayó de puro cutis, ¿eh? No parece ofuscarse, no le molestó tanto. Yo lo veo contento y todo. Bueno, yo creo que cuando se cayó, se mordió la lengua porque como que ya no se le entiende lo que dice. Exacto. Ya no. Ya no. Lo más impresionante de todo es que Bad Bunny no hace playback. ¡Tomen eso, Garibaldi! ¿No viste? O sea, estaba cantando. No se lo entiende. Está cantando. Se cayó y se para la música. Oigan, ¿el diablo será novio de Bad Bunny? ¿Por qué? Pues porque le chupó ahí donde le gusta a él, ya saben. ¡Ah, sí, sí! Ya ven que dice, si tu novio no te... ¡Guau! Vente para la casa. Y si el diablo no te lambetó. No te lambotó. Yo te lambotó. Yo te lambotó. Cayó, pero se recuperó rápido. Como el peso mexicano, el súper peso. Pon tú. Sí. Eso mismo le pasó al potrillo. No me digas. Cayó y se recuperó. No, no es cierto. Eso mismo le pasó al potrillo. Cayó sentado en un micrófono. Ya después se le volvió vicio. Ya después. Qué bueno que se le hizo vicio, pero no se le hizo vacío. Ay, no, qué feo que se le haga vacío. Eso está bien. Para sacarme de...